¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede admirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede admirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí ¡Gracias por ver! 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 No, 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 no Suverje en el río de tu espíritu Necesito refrescar ese seco corazón Cediendo de ti Suverje en el río de tu espíritu Necesito refrescar ese seco corazón Cediendo de ti Suverje en el río de tu espíritu Necesito refrescar ese seco corazón Quieres el brillo de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo el silencio y puedo huir en mi interior Estas palabras que me dicen tú Soy solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi ser Que me refresca y me resta otra vez El que me llena me da plenitud Me da descanso y me muestra la luz El camino a seguir Seguirte que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos claridad Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo el silencio y reflejera Guardo el silencio y puedo huir en mi interior Guardo el silencio y puedo huir en mi interior Esas palabras que me dicen tú Soy solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo el silencio y puedo huir en mi interior Estas palabras que me dan son solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi ser Que me refresca y me resuelva otra vez El que me llena me da plenitud Me da descanso y me muestra la luz El camino a seguir Sabes que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi amor Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No me puedo imaginar No me puedo imaginar Sin tu mirada y tus sonrisas Mi vida no será la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como supermar Contigo yo me siento como un enemigo Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña, mi mayor hazaña Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar No me puedo imaginar Mis horas Sin tu silueta en mi amor Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar No me puedo imaginar Los años que vendrán No los puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como supermar Contigo yo me siento como un negro Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti amor por siempre Y proteger tu corazón Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi amor por siempre Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti amor por siempre Y proteger tu corazón Y proteger tu corazón Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa y el amor 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 Y detrás de mi amor Te veo en la sonrisa y el amor Te veo en la sonrisa y el amor Te veo en la sonrisa y el amor Guiándome Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Si pudiera contar tus bondades Los números se acabarían Buscar mis novas de este día Y si hubiera suficientes días Buscar mis novas de este día 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 No tengo otra razón para ser Señor, tú eres mi pasión, eres mi pasión, mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión, los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo, ya no encuentro nada más querido. Sí, con quien no sé que habrá mañana, como sentirme la calma, los seres también esperanzas. Sí, con quien no sé que habrá mañana, como sentirme la calma, los seres también esperanzas. Sí, con quien no sé que habrá mañana, como sentirme la calma, los seres también esperanzas. Sí, con quien no sé que habrá mañana, como sentirme la calma, los seres también esperanzas. Sí, con quien no sé que habrá mañana, como sentirme la calma, los seres también esperanzas. Sí, con quien no sé que habrá mañana, como sentirme la calma, los seres también esperanzas. pero es mi canción mi corazón es puro y sentimientos de Dios tú eres mi canción pero es mi canción es el nombre tu poder en el momento que la tempestad te quiero hundir Él viene con toda autoridad y manda calma y es el nombre tu poder que será Israel caminar por entre las aguas del mar rojo es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria cuando tú estés frente al mar tú no tengas que atravesar llama a este hombre con fe solo él abre el mar hermano no tengas temor si detrás viene el faraón al otro lado tú pasarás y allí tú vas a encontrar el himno de victoria cada vez que más rojo tú tengas que pasar llama siempre a este hombre que te va a ayudar en la hora más difícil es cuando él te ve llama siempre a este hombre que tiene poder si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás vas a comer el himno de victoria y en el nombre del Señor el himno de victoria al otro lado cantó y no tengas que atravesar llama a este hombre con fe solo él abre el mar hermano no tengas temor si detrás viene el faraón al otro lado tú pasarás y allí tú vas a encontrar el himno de victoria cada vez que más rojo tú tengas que pasar llama siempre a este hombre que te va a ayudar en la hora más difícil es cuando él te ve llama siempre a este hombre que tiene poder si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás vas a comer a él que el mar atravesó y en el nombre del Señor por el himno de victoria del otro lado cantó del otro lado cantó del otro lado blanco Piensa bien en lo que has logrado antes de fallar en decidir Mira bien porque todo en un momento se te puede destruir Cuando un árbol toca el suelo se le hará difícil seguir Y lo que ha tomado tiempo Oh, si no, tal vez no vuelva a ser igual, no sé Si no, por eso antes de caer Cierra la puerta que ya se va a caer Ahora de esa puerta cierta La puerta tú debilita Si no, por eso es la puerta cierta La puerta que ya se va a caer Ahora de esa puerta cierta La puerta tú debilita Por eso es la puerta Piensa bien si a la luz saquea todo tu trayecto y el carril a sufrir Mira bien que el tesoro tan barrioso de tus manos se podría escurrir Y cuando un árbol toca el suelo se le hará difícil seguir Y lo que ha tomado tiempo Oh, si no, tal vez no vuelva a ser igual, no sé Sí, ya, al menos, tal vez no fueron Y cuando un árbol toca el suelo te puso Oye, arco el tiempo que tu raíz se profundice Porque si te lleva el viento puedes dejar cicatrizia muy marcada Si acabar con todo aquello que tú sueñas no es bueno jugar con fuego Te conviertes en la leña, basta Cierra la puerta, ese mal que te consume es veneno Aunque su fragancia te vuela perfume, no lo hagas No dejes que te lleve la barrea Una mala decisión y sufre lo que te rodea Todo lo logrado, todo lo ha encansado y adelgado Una vida entera de tu ficación Toda una familia, todo un plan trazado Mucho tiempo, poder, esfuerzo y mucha dedicación Será, o tal vez, no vuelva a ser igual No sé, será, rizo antes de caer Cierra la puerta, que ya se vaya A la riqueza de mi paciencia La puerta con feminidad Y dile tu forma un paciencia La puerta que te hace fallar A la riqueza de mi paciencia La puerta con feminidad La Hora de 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 la Catedral Entrando a la espera de un acabecer, frotando sobre un lago de un cielo azul, en esta realidad, me comienzas a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción, el sésped del camino es un poema de... tu indelible voz que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca, en brisa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas, me hablas y cada día, siento que me muestras tu bondad. Mírame al horizonte desde donde estoy, se pierde entre las nubes mi imaginación, y una suave voz que comienza a hablar de ti. Las hojas aún cayendo a mi alrededor, se queda en el pasado lo que me dolió, y hoy puedo entender que me cuidas con amor. Puedo sentirte cerca, en brisa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar con las estrellas, me hablas y cada día, Siento que me muestras tu bondad. Siento que me muestras tu bondad. En cada día, en cada día, en cada día, tú me muestras tu bondad. A mí, oh, 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 oh. A mí. A mí. No has dado tanto que no sé Cómo expresar mi gratitud Por lo que has hecho tú por mí Me diste amor, me diste paz Tomaste de tu plenitud Para llenarme de tu luz Mi corazón se ha cocinado sin vivir Arrollado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Más inundado de tu amor De tu ternura y comprensión De tu cuidado y tu calor Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro al sol Que permanece siempre fiel Mi corazón se acostumbra sin vivir Y al lado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón 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 Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro al sol Que permanece siempre fiel Mi corazón se acostumbra sin vivir Y al lado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Comparables a nadie como tú, bendito Dios, que ganes tu fidelidad. Fidelidad es grande, tu fidelidad incumbrada, te agradezco, bendito Dios, que ganes, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incumbrada, te agradezco, bendito Dios, bendito Dios, que ganes, tu fidelidad incumbrada, te agradezco, bendito Dios, que ganes, tu fidelidad incumbrada, te agradezco, bendito Dios, etc. Todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré Esta luz Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre En tus brazos Cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas A confiar cuando mi fe es mañana Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tú renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo Te persigo Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Te persigo Te persigo Te persigo Te persigo Te persigo Y tú encuentras y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad te persigue, te persigo Y en tu lucha me diste un lugar Y te recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad te persigue, te persigo Y en tu lucha me diste un lugar Y en tu lucha me diste un lugar Para siempre Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me habló Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me habló Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, dígaselo Me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Más yo te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Vamos, dígaselo a Él Te amo más Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí Me amaste a mí Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos, te adoramos 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 Te adoramos, te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos Sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey. Sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Sobre la creación. Sobre la creación. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar. Quiero ser tu amigo. Quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada. Y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos. Y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar. Que un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar. Y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar. Y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo. Quiero estar contigo. ¡Evertona bastante mental! Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Jesús Quiero estar contigo. Quiero ser tu amigo. Quiero estar contigo. 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 Qu Mi vida, acércala, no sé cómo expresarme, ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Señor, necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir, si no estás junto a mí. No puedo vivir, si no estás junto a ti, al contemplar tu obra al lado, yo soy tu amor de la mano, y todo por mí. Con gratitud, me quiero acercar, solo tengo mi vida, acércala, no sé cómo expresarme, ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir, si no estás junto a mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir, si no estás junto a mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir, si no estás junto a mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir, si no estás junto a mí, Señor. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. Cada día de mi vida, no puedo vivir, si no estás junto a mí. Desde el principio cuando te necesité. Desde el momento cuando la mirada nace, desde ese día cuando solo me encontraba. Cuando tu mirada nace, desde ese día cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas. No entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste. No llegué, supe que buscabas. No llegué, supe que me amabas. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que buscabas. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Y como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías, cada día me atraías hacia ti. Y supe que me amabas. Pero entendí, yo no entendí, pero entendí. Y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste. No llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Lo entendí Supe que buscabas Más de mí Mucho tiempo me esperaste No llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Estoy aquí Mi dulce Señor Yo estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Porque estoy aquí Estoy aquí Cuando pienso en tu amor Y en tu vida Y en tu vida Y en tu vida Y en tu vida Te quiero amor Y en tu vida Te doy Quiero enamorarme Te doy Enseñame a amar y a vivir, con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te doy, en mi vida soy. Enseñame a amar y a vivir, con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que soy, 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 todo lo que soy. Enseñame a amar y a vivir, con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar. Enseñame a amar y a vivir, con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te doy, en mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Enseñame a amar y a vivir, con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que soy, 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 todo lo que soy. Enseñame a amar y a vivir, con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy. Enseñame a amar y a vivir, con la justicia y tu verdad, en mi vida. Enseñame a amar y a vivir, con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy. Enseñame a amar y a vivir, con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que soy, todo lo que soy. Gracias por ver el video Gracias por ver el video